Síntesis informativa. Ingreso a sus fuentes laborales. Gremiales importarán azúcar. Firmaron un acuerdo entre gremialistas de La Paz y Cochabamba para importar 75.000 toneladas de azúcar para abastecer el mercado boliviano. Piden que el gobierno tenga la misma reacción para liberar la aduana, así como lo hacen con Emapa. El sector asegura que en 30 días estarían llegando las primeras 25.000 toneladas de azúcar. Madereros en emergencia. Quienes se dedican a la explotación de la madera están fuera de la ABT. En rechazo a los nuevos controles que le harán al sector. Denuncian que monitorarán todo el trabajo de los madereros. No saldrán del lugar hasta que la ABT anule las directrices del control que consideran absurdas y que perjudican la normal actividad de la explotación de la madera. Para el director nacional de la ABT, Clive Rocha. Quienes han tomado la institución son quienes defienden la ilegalidad y el contrabando. Nuevo presidente de la CAINCO. Ocho delegados y más de 800 empresarios eligieron a Luis Barberí como el nuevo presidente de la Cámara de Industria y Comercio. El nuevo presidente tiene entre sus metas priorizar gestiones para que las inversiones continúen en el país. Récord. Roban auto en seis segundos. En exactamente seis segundos se robaron una movilidad. Estos robos ya son comunes en la ciudad y por lo visto el accionar de los delincuentes también es cada vez más rápido. En seis segundos robaron una movilidad. Encuentran a un niño semienterrado. Investigan la muerte de un niño de un año de edad encontrado semienterrado por inmediaciones de las cabañas del río Pirahí. La madre sería la sospechosa porque según la abuela del menor, su hija Daniela Vargas Centeno le comentó que el bebé murió y que ella sola lo había enterrado. Pero después cambió de versión y le dijo que regaló al niño. La policía busca a la madre para esclarecer el hecho. Percances de avionetas. Dos aeronaves sufrieron emergencias en Santa Cruz. Primero una avioneta de instrucción Cessna 152 que realizó un aterrizaje de precaución a 60 kilómetros al sur de Santa Cruz, carretera Camiri. La nave sufrió alguna variación en la mediación de combustible, lo que provocó que un estudiante de pilotaje aterrize en monomotor en la carretera. La otra emergencia ocurrió cuando una avioneta Cessna comercial monomotor 206 CP 2523 aterrizó de emergencia en el aeropuerto del Trompillo porque sus trenes de aterrizaje de la parte de atrás no se activaron. Afortunadamente en ambos casos no se reportaron personas lesionadas ni heridas. Victoria's Secret y sus Nuevas Ángeles. Una revista experta en el mundo de la moda trae en su portada a la más reciente contratación de Victoria's Secret. Se trata de cuatro nuevos angelitos que serán las imágenes de las futuras colecciones de esta firma que se encargará de lucir y vestir con sensualidad a las mujeres del mundo. Más elogios para Ronaldo. A pocos días de que el Corinthians le rindiera un homenaje de despedida, Ronaldo recibió el ojo de los jugadores Fido, Messi y el legendario Pelé. El jugador al escuchar las palabras que lo elogiaban no pudo contener las lágrimas. Síntesis informativa.